Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches. Estoy sorprendidísima. Gracias por tomarme. Feliz cumpleaños el 2 de mayo. Gracias. Aunque sea tarde. No, no, no. Todo el mes es mío. Perfecto. Solamente que, bueno, tengo algunas preguntas y te agradezco por tu atención. Quería decirte que no sé a veces cómo lidiar cuando mi esposo se pone un poco ansioso en cuestión de mis hijos. Si se enferman, él se preocupa demasiado. Y a veces para mí el hecho de que él se preocupa mucho, yo también me siento como con más estrés. Y a veces no sé cómo lidiar con eso. Pero el que se está sintiendo mal es tu marido. Sí, porque hace tiempo le dio, tuvo ataques de ansiedad. Y es algo que ya le ha aliviado más con eso. Personalmente pienso que aparte de la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera, le vendría bien hablar con alguien. Pero él a veces no quiere hacer el tiempo para hablar con un consejero. ¿Pero por qué no quiere? Preguntas que debería hacerle a mi marido. Tal vez no lo ve tan necesario. Ok. Pero no, él está a favor de consejería. Él es muy abierto al respecto. Entonces, pero a veces cuando se preocupa mucho, o en este caso cuando los niños se enferman, a veces no sé cómo lidiar con eso. Claro, pero a ver, si tus hijos están enfermando, tú en vez de estar preocupada por tu marido, debes estar preocupada por tus hijos. Pues me siento preocupada por los dos, pero a mí no me preocupa tanto porque yo tengo más experiencia con niños y que se hace, etcétera, etcétera. Pero él no. Entonces, él se pone muy ansioso. Y a veces me pregunto, ¿de qué manera lo puedo apoyar para asegurarle que todo está bien? O cómo puedo ser, no sé, no sé cuál es la mejor manera de apoyarlo. A ver, ¿tú confías en tu marido? Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre responsable, que se interesa por su familia, porque me ha demostrado que somos su prioridad. Bien. Si tú confías en él porque es un hombre responsable, ¿por qué no estás pudiendo confiar en cómo maneja la ansiedad? No sé, tal vez por los ataques de ansiedad que tuvo hace tiempo. Me preocupa tal vez que otra vez eso le... ¿Cómo salió delante de los ataques de ansiedad? Cambiando su dieta, durmiendo mejor, tomando... ¿Le sirvió? ¿Aprendió? Sí. Entonces, ¿por qué le va a olerar? No sé, tal vez porque lo veo muy preocupado. Pues porque los ama. Pero pues... Ya no debería de darle ningún problema. Sí, es cierto. Además, ¿cuánto tiempo lleva si no te queda ansiedad? Ya lleva como dos años y medio. Pues yo creo que ya pasó, ¿no? Ok. Gracias. Si me dijeras fue hace dos semanas, te diría sí, pero pues no, mi amor. No te jodas mucho la vida, confía en él. Y abre la comunicación y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has ido con un consejero emocional, no? ¿Qué está pasando? Si te dicen, no lo requiero, dile, bueno, es que yo cada vez que pasa esto, pues sí te veo como muy estresado y me gustaría que, pues, platicaras ese tipo de cosas. Y ya, es nada más hablar de lo que tú sientes. No le vas a decir, o vas o te dejo. Claro, claro, no, no, no. Y volviendo al tema, un tema con mi esposo es, él a veces los fines de semana, este, toma un poco de más, no es siempre, este, pero a mí me pone nerviosa cuando toma tanto y se lo he expresado, ¿verdad? Y él, como sea, lo sigue haciendo, pero es, por ejemplo, de viernes a sábado o a veces de sábado a domingo. Y a mí me estresa. Y no es como que se pone hasta las chanclas y está vomitando y todo eso, pero, pero me estresa. Y yo pienso que es parte, es control, pero no entiendo qué, en qué realmente me está afectando, o por qué me pongo así. Pues no sé, ¿viviste con algún familiar alcohólico? No, no realmente. De hecho, nosotros, o yo crecí en un hogar cristiano súper conservador, entonces no crecí con nada de alcohol ni nada de eso. Ahí tienes el problema. No tienes ni idea de cómo se comporta una persona que toma, entonces, como fuiste, aprendiste que el alcohol no estaba permitido, de pronto es como, oh, ¿qué está pasando? Y es el descontrol, lo mismo que querías, ¿no? Controlar la cabeza de tu marido, ahora también quieres controlar su bebida. Pero al final, si es un buen hombre, si simplemente no te ha generado ningún problema, si has sido responsable, pues, ¿para qué lo empujo, no? Sí. Confía en él. Y ya dijiste, ni siquiera se pone hasta las chanclas. Sí, bueno, antes se ponía hasta las chanclas, ahora ya no. Bueno, pues, antes ya pasó. Exacto, exacto. Sí, yo nada más quería como lidiar con eso de, ¿por qué me pongo así? Y sí, yo entiendo que mi trasfondo tiene mucho que ver, y de hecho, parte de mi crecimiento ha sido ahora bastante, porque antes sentía que estar dentro de esta caja de ser cristiana significa esto, 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 esto. Y ahora siento que mi mente se ha abierto, mis ojos se han abierto, lo que Dios significa es mucho más grande de lo que me habían enseñado. Ok. Entonces, todavía, por ejemplo, batallo con cómo, qué significa amarme a mí. Cuando tú has hablado acerca de amarte a ti, respétate, etcétera, etcétera, digo, yo crecí con esto de que tienes que poner primero a los demás, ¿verdad? Entonces, me cuesta mucho trabajo tomar tiempo para mí, a veces no entiendo qué significa valorarme, estoy creciendo, sé que estoy creciendo, pero a veces no sé cómo poner ese balance, o qué significa el amor propio. Voy a poner una pausa comercial. Si te metes a mi página, adriansalama.com, ahí tengo un libro que se llama Dios solo quiere. Ok, y es un libro que cualquier persona de cualquier religión puede leer, porque es un libro espiritual, no es religioso. Y va muy acuerdo a cómo empezar a amarte a ti. Ok. Para que de plano... Porque es lo que quiero, para mis hijos, ¿verdad? Y lo estás haciendo, el problema es que te gana el adiestramiento, te gana el que te enseñaron a que siempre los demás primero, antes que tú. Lo cual es muy raro, porque en ningún momento del cristianismo se habla de eso, pero por alguna razón, ¿no? Dijeron, es que si Jesús lo hacía, entonces nosotros también. Pero Jesús era el hijo de Dios, ¿ya sabes? Es como... Exacto. Güey, niveles, niveles. Entonces, ese libro, no hablo de nada de religión, pero sí es un libro que enseña el amor propio, y la verdad es que es de mi libro favorito, honestamente. Ay, qué lindo, gracias. Lo voy a buscar, te agradezco mucho. ¿Va? Porque quiero enseñarle a mis hijos qué significa. Ah, pues ese libro lo puedes leer con ellos. Excelente. ¿Listo? Te agradezco mucho, Adrián. Bueno, pues orientada, mi siela. Gracias. Hasta luego.